¿Crees que todas las personas deberíamos tener las mismas oportunidades? Nosotras también. Y estamos dispuestas a cambiar el mundo para que así sea. Somos una fundación apasionada por apoyar y empoderar colectivos en situación de vulnerabilidad, en especial las mujeres. Desde 2001 nos dedicamos a la cooperación, el voluntariado, la transformación y el consumo ético. Desde entonces, y junto a tantas personas y entidades que no caben aquí, hemos llegado a más de 15 países a través de 300 proyectos, promoviendo el trabajo digno, la igualdad de género y movilizando a la ciudadanía. Apoyamos la capacitación para mujeres, impulsando así su independencia. Acompañamos a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Promovemos el liderazgo comunitario femenino y fomentamos iniciativas de emprendimiento para garantizar derechos básicos. Buscamos la transformación social y creamos iniciativas que lo hagan posible. Con todo esto, intentamos tejer el cambio cada día. ¿Nos ayudas?